Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romantic Tú te ves cara, pg, classic Otro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, dubia desde que no tiene ID Se pone en mi hoglio